Por ahi debe salir Tenemos que movernos Por ahi no we, por ahi Por ahi atrás we, por ahi atrás viento malido Acá enfrente we No le di uno mas No vayas no vayas no vayas No vayas no vayas Apoiando enduro we A ver aqui hay una piedra malo Es que aqui la vamos a hacer gacha we Vamos a hacer gacha we Va por dentro hermano Tu vas por fuera we No we, por ya, por ya No, por que va por dentro No, por que me te tiraba el zorro pues No, no, no Nada de eso we Me estrogaba el sol amigo Mira que va a quedar afuera we Afuera pero mira Vamos a avanzar hasta la dedita aqui ya toda madre Deja los que se ven, deja los, deja los Deja los que se ven Estamos en zona we Que se maten ellos primero Ahi esta we, deja los Deja los que no No sal no, no vances no vances Los lucha nomas que no vengan aqui a la izquierda Atras la izquierda we O en el en la paradeacata Aquí vienen La izquierda, la izquierda A tu izquierda No, суerros No we A tu derecha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vete para atrás! ¡Vete para atrás! ¡Deja la granada! Recuperate, dopate el… no sé, lo que tengas No, no traigo Estaba solo, eh No, dale, we Ahí viene el otro vato, trae el camión Sí, mano Se va. Ahí le vas, ahí le das, ahí le das, ahí le das. ¿Quién? No, ya no. ¡Me estaba curando, pinchequil! Él lo tenía frente, güey. Está en la puerta azul, güey. Se tienen que recorrer, güey. Pongan esa verga. Quedan cinco. No te muestres. Ahí va. La patrulla, la patrulla. Ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¡Suéltale, Maliu, no mames! Era una pinche bala, ha tirado el Maliu, güey. ¡A la virgen, güey! Ya me acabé la 556, güey. Está a la izquierda del autobús, güey. Quédate, quédate, quédate. Queda uno, mamón. Queda uno, güey. Es el que está aquí adentro, güey. ¿Dónde adentro? ¡No avances, no avances, Maliu! No, aquí quédate, Maliu. Atrás, atrás. ¡A la virgen! Aquí está enfrente del Maliu, güey. Ahí va corriendo, ahí va corriendo. Atrás del camión. ¡Buena bola! ¡Joyazo a la bestia! ¡Así era! No, 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 no. ¡Mete la verga, Maliu! ¡Así era la estrategia! ¡Pinchi pollo ni lo saborea la bestia, güey! ¡Pinchi pollo! ¡No tires! ¡Hace mucho ruido! ¡No, no, no, no! ¡Está en corto! ¡No, te mamaste, güey! ¡No, no, no! ¡Estás en corto, güey! ¡No, mames! ¡Wey, me acabé todas las pinchi balas! Y el Maliu no te había tirado ni una, güey. Ah, pero el arbolito que de hecho gira se va a ver.